Un ciclista víctima del robo de su vehículo decidió crear una novedosa aplicación para rastrear las bicicletas hurtadas y para alertar a las autoridades ante un atraco. Nuestra biciperiodista Tatiana Gordillo nos cuenta de qué se trata. Tatiana. Así es Catalina, se trata de una novedosa aplicación que crearon ciclistas bogotanos. Justamente me encuentro con el creador de esa plataforma. Muy buenos días Oscar, ¿a usted qué fue lo que le pasó y por qué decide crear esa aplicación? Bueno, ha sido un año y medio, sufrí un hurto de bicicleta y a raíz de este hurto salí herido. Después de eso compré esta bicicleta nueva y quería tener como una forma de localizarla y realmente no la encontré, por eso decidimos crear este dispositivo con una aplicación y una plataforma web. Gracias Oscar, pero ¿cómo funciona esa aplicación para que proteja a los ciclistas? Buenos días Carlos, ¿cómo funciona? Nosotros creamos un dispositivo de georreferenciación, el cual está enlazado a una plataforma web y a un aplicativo móvil. En caso de un hurto, se activa la alarma y nosotros notificamos a las autoridades en tiempo real para hacer la recuperación de la bicicleta. Gracias Carlos, vamos a mostrarle a los bicicletas cómo funciona. Miren, esta es la aplicación, se llama Tribu GPS, Tribu Tech, la encuentran en todas las redes sociales. Todos esos punticos azules que ustedes están viendo son los CAIs de la policía y los puntos naranjas son las ubicaciones de la bicicleta. Como ustedes pueden ver, ahí generamos una alerta para mostrarles, digamos que esa bicicleta roja que aparece ahí, la acaban de robar. Inmediatamente en la parte de abajo salen los datos del propietario de la bicicleta y los administradores de la aplicación envían o le hacen el llamado al CAI más cercano para que envíen un policía y de esta manera pues proteger a los biciusuarios. Ya ellos, los creadores de esta novedosa aplicación, la están patentando para que ustedes también la puedan encontrar a través de todas las redes sociales. Recuerden, como Tribu Tech. Es la información desde el noroccidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.